Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, te voy a invitar a que te suscribas al canal y también voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Amiguetes, lo siento porque es domingo y no puedo daros una buena noticia, no puedo daros una noticia que os alegre. Lo siento, hoy toca una de esas noticias crudas que son necesarias explicar para que veamos hasta qué punto pueden llegar a ser peligrosas las redes sociales para los menores de edad. Incluso cuando esos menores de edad tienen la edad suficiente para tener redes sociales. Lucas Santos, de 16 años, hijo de Valkyria Santos, que es una famosa cantante brasileña, se quitó la vida el pasado 3 de agosto tras recibir ataques de odio por un vídeo de broma que se le ocurrió subir a TikTok. No se sabe con seguridad todavía o al menos la familia tampoco lo ha revelado qué tipo de vídeos fueron los que suscitaron tanto odio, pero se cree que fueron unos vídeos en los cuales él salía haciendo una broma de que trataba de darle un beso en la boca a un amigo suyo. Y esto fue lo que conllevó a ataques homófobos que por lo visto él no pudo soportar y los estuvo sufriendo hasta que al final acabó quitándose la vida en su casa dentro de su habitación. Me parece mentira estar viviendo en pleno siglo XXI. Esto no ha pasado aquí en España, pero es que aquí en España tenemos otros casos, como por ejemplo uno muy reciente de Samuel, al cual le quitaron la vida pegándole una paliza. Un ataque homófobo que se trata de ocultar, que es por homofobia, ¿no? Pero todavía existe. Esto existe en todas partes del mundo. Esto es una lacra para cualquier sociedad de cualquier país. Y me da pena porque hay un sector de la sociedad que sigue todavía encasillado en ese tipo de pensamientos. Voy a leeros, la verdad es que no he encontrado muchas noticias acerca de esto. Evidentemente sé que esta noticia es cierta porque me he metido en el propio Instagram de la madre y he comprobado por desgracia que esto es así y sale la madre lanzando un discurso contra el odio. Pero quiero decir, por desgracia no muchos diarios se han hecho eco de esto. Entonces, pues bueno, he escogido dos. Este es República y dice, una famosa cantante brasileña ha hablado de su dolor después de que su hijo adolescente se quitara la vida en su habitación luego de que un vídeo de broma lo dejara tropezando sin piedad. Valeria Santos, en algunos sitios dice Valeria Santos, en otros dice Valkiria Santos. Yo entiendo que igual, no lo sé, Valeria es su nombre real y Valkiria es el nombre que utiliza en las redes sociales. En todo caso yo os lo leo tal cual lo dice en cada uno de los diarios. Valeria Santos, de 43 años, acudió a Instagram para revelar a sus 1,7 millones de seguidores que su hijo de 16 años, Lucas Santos, se quitó la vida el 3 de agosto. El adolescente fue encontrado muerto en su habitación del departamento donde vivía con su madre en natal. Hoy perdí a mi hijo, pero necesito dejar esta señal de advertencia aquí, escribió la famosa madre. Ten cuidado con lo que dices, con lo que comentas, puedes acabar con la vida de alguien. Hoy mi familia y yo estamos llorando. Te amo por siempre, hijo mío Lucas Santos, te amo. En un vídeo de llanto, Valkiria reveló que su hijo publicó un vídeo que hizo con sus amigos en TikTok y que los trolls en línea que propagan el odio dejaron comentarios negativos. Mi hijo terminó siendo asesinado, estoy desolada, destrozada. Ella aconsejó a otros padres también que se mantengan atentos a la actividad de sus hijos en las redes sociales y les dijo que tengan cuidado porque internet está enfermo. La hermana y el cuñado de Valkiria también conviven con el cantante, con la cantante, perdón, perdona, es que está muy mal traducido, y fue la primera que encontró a Lucas sin signos vitales en su dormitorio. Según el director de Valkiria, Alexander César, su muerte sorprendió a todos. Era un niño que tenía muchísimos amigos. Perdonad por los ruidos, de verdad, pero es que tengo que tener la ventana abierta porque hace un calor sofocante. Es que no puedo, no puedo grabar de verdad con la ventana cerrada por mucho que tenga el ventilador puesto. Así que disculpadme. Valkiria Santos es una cantante del género forroelectrónico que es muy popular en el noreste de Brasil. Sus canciones han obtenido millones de visitas en YouTube. Según la cantante, el videoclip publicado por su hijo era una broma de adolescentes. Pensó que la gente lo encontraría divertido. Sin embargo, fue destruido cuando fue cazado. No reveló cuál era el vídeo ni por qué fue criticado. Hay una parte que me conmueve muchísimo y es en la que esta madre advierte a otros padres de que por favor vigilen a sus hijos, vigilen la actividad que tienen en las redes sociales. Hace unos días, muy pocos, os di la noticia de esta madre, ella es médico, una madre que su hija era influencer, su hija de 14 años, influencer con 2 millones de seguidores en redes sociales. Y de la noche a la mañana decidió eliminarle las cuentas a su hija porque ella la vigilaba y se daba cuenta de que su hija estaba obsesionada con los comentarios que recibía. Entonces, ella detectó ahí que algo no iba bien y dijo, antes de que tengamos que lamentarlo, prefiero eliminarle las cuentas. Claro, al principio la niña se enfadó, lógicamente, porque hoy en día, ¿cuántos niños hay que no tenga redes sociales? Es muy difícil, yo lo entiendo, es muy difícil lidiar con eso cuando los propios compañeros de tus hijos tienen redes sociales que el tuyo quiere tener también. Las redes sociales son algo que no todo el mundo puede soportar, no todo el mundo puede soportar cierto nivel de fama, no todo el mundo puede soportar los comentarios tanto negativos como positivos. Que los comentarios positivos también pueden afectar de manera negativa a una persona que todavía está creciendo y todavía se está formando y todavía se está formando su personalidad. Por eso esta madre insiste mucho en el tema de vigilar a nuestros hijos con las redes sociales, porque muchas veces pensamos, bueno, ¿qué hay de malo? ¿Qué le puede pasar de malo? Pues le pueden estar pasando cien mil cosas por la cabeza que a lo mejor a ti no te las va a contar. A lo mejor está atormentado por dentro, a lo mejor tiene un problema y no se atreve a decírtelo. Aquí te da un poquito más de información y dice, la cantante también dijo que incluso llevó a su hijo al psicólogo después de que sufriera en las redes sociales y que ella trató de ayudarlo. Hice lo que pude, ya había dado señales, yo ya había llevado a un psicólogo, ya había hablado con él varias veces, pero eso fue todo, fueron solo los comentarios en internet lo que le hicieron llegar a este punto. O sea, según su madre está diciendo, no había nada más detrás. Ella detectó que él estaba mal al empezar a recibir este tipo de comentarios y que le llevó al psicólogo. Ella también estuvo hablando con su hijo para tratar de ayudarlo, pero nada de esto surgió efecto y por desgracia acabó quitándose la vida y que no hubo otro motivo que no fuese el tema de los ataques en las redes sociales. Por lo visto, TikTok emitió un comunicado después de enterarse del fallecimiento de este niño y dijo, nuestra principal prioridad es apoyar el bienestar de nuestra comunidad y fomentar un entorno acogedor e inclusivo donde todos se sientan seguros para expresarse con autenticidad. El texto establece además que el discurso de odio va en contra de las políticas de la plataforma y que cuando se identifican dichos comentarios se eliminan. También trabajamos con especialistas para apoyar y ofrecer recursos a cualquier persona que pueda estar pasando por un momento difícil, agregan. Mirad, no es la primera vez que TikTok tiene que salir a lanzar un comunicado porque ha habido un accidente o varios o porque ha habido una muerte por culpa de algún puñetero reto de estos estúpidos. TikTok ya sabéis que lo he dicho muchas veces que últimamente parece que se está poniendo un poquito las pilas en el sentido de proteger a los menores en el tema de los depredadores, que ya todos conocemos y bueno, en el sentido de que está eliminando algunas cuentas que TikTok detecta que puedan ser de niños menores de 13 años. Además también cuentas de menores donde hay bailes poco apropiados para un menor o poca ropa y cosas así. Pero no es suficiente, no es suficiente. Yo lo siento pero la única solución que veo y lo he dicho siempre es que se pida el DNI para abrirte una red social. Quien dice un DNI, dice un libro de familia, dice una tarjeta de identificación, en algún sitio tiene que constar ahí que tú has nacido y que tú tienes cierta edad. Y vuelvo a repetir, es cierto que este chaval tenía 16 años y ya tenía edad suficiente para utilizar las redes sociales. Pero aún así no dejan de ser menores y los menores tienen que estar protegidos. Y si no les puedes ofrecer como plataforma una protección garantizada al 100% entonces prohibid a los menores de una puñetera vez. Porque si esto le pasa a una persona adulta, esa persona como persona adulta ha decidido estar en las redes sociales y asume las consecuencias del hate que le pueda venir. Pero un menor no sé hasta qué punto... Si a veces los adultos no somos ni siquiera conscientes de lo que son las redes sociales y de lo que esto puede repercutir en nuestra vida y de hasta dónde puede alcanzar. Pues imaginaos en un menor, en un chaval de 15 y 16 años que realmente todavía no está formado, que es sensible, que no ha salido del cascarón como aquel que dice y que no sabe las redes sociales hasta qué punto pueden ser peligrosas. Y de poco sirven las charlas en los institutos y en los colegios. De poco sirven las charlas cuando luego realmente no hay una verdadera regulación de las redes sociales. Pido una vez más, ya hemos intentado de todo, hemos hecho recogidas de firmas, los políticos nos han dicho que es un tanto ambiciosa nuestra petición. Ojo, nuestra petición de que se apliquen las leyes que ya existen. Las leyes del menor que ya existen de protección al menor que se apliquen. Eso es un tantito ambicioso por nuestra parte. Entonces, lo único que me queda que hacer desde aquí es advertiros, deciros que tengáis mucho cuidado, que por desgracia va a pasar mucho tiempo antes de que las redes sociales tengan una regulación real y que al final tenemos que ser nosotros como personas y como padres los que nos concienciemos y a la vez concienciemos a nuestros hijos, les vigilemos lo que hacen dentro de las redes sociales y si es necesario, les apartemos de ellas. Amiguetes, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, compartid, por favor, este tipo de mensajes. Suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!